Música 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 antes que nada deciros que no hagáis esto y que esto no es necesario es simplemente una prueba que voy a realizar porque sí porque soy como soy le voy a echar un poco de agua primero y le voy a añadir lejía con detergente desinfectante más que suficiente creo que me he pasado pero bueno con esto comprobamos aún mejor y ahora lo voy a dejar aquí durante 20 minutos eso es una barbaridad con dos minutos tendría suficiente para desinfectarlo pero yo os quiero ver lo que ocurre de acuerdo dentro de 20 minutos lo enjuago con agua lo dejo a secar y os muestro cómo han quedado todos estos alambres de acuerdo no se vayan ya estamos de vuelta del experimento decirles que no hagan esto que no es necesario que he usado cloro y eso está muy mal así que no lo hagan por favor y sobre todo no vayan a usar ni alcohol ni amoníaco ni mezclar cosas extrañas nada si lo que necesitan es desinfectar alguna pieza un rollito de alambre y eso pueden echarlo en agua con jabón y punto si se estropea ya es que es malísimo que es para tirarlo y bueno por donde empiezo bueno pues vamos a ver los aluminios los aluminios están como es lógicamente intactos todavía están un poco mojados no porque normal este aluminio dorado no se estropea ni se despinta ni nada lo que sí se puede despintar es por fricción quiere decir por rosamiento pero está como cualquier otro aluminio ahora mismo y el plateado simplemente no se estropea a menos que seáis muy bestia y lo arañéis y demás eso ya es vuestro problema pero no es problema del alambre así que aluminio sin de siempre no de ahora y de siempre le damos un 10 sin importar la marca este en concreto en la marca venecreas pero eso no va a importar y lo apartamos no sé si metimos más aluminio así mira metimos de otra marca está bien igual está bien está muy bien pues aquí aluminio con aluminio que más tenemos pues mira este para compararlo este color no es dorado esto es latón esmaltado o acristalado quiere decir que es antialérgico pero el color natural de el latón esmaltado no es dorado sino es dorado tirando para verdoso para poder comprobarlo y mirarlo por otro pues he cogido un rollo recogido un rollo de otro alambre igual y como veis está exactamente igual no le ha pasado nada está todo perfecto quizá brille más este el que lavado pero bueno están iguales voy a quitar el mío nuevo y voy a poner aquí el lavado aprobado no aprobado y además es antialérgico vamos a comprobar ahora el alambre pandas al elite está mojado todavía como veis pero bueno lo quito aquí un poquito para que lo veáis está mojado lo voy a dejar secar por ahí está bien está como estaba o sea que es un buen un buen alambre no de ahora y de siempre y esto tenía un protector y se lo voy a poner aunque lo deje ahí secando en un paño pero se lo jode mucho de agua se lo voy a poner para que no se escape el cabito es muy bueno este alambre es caro más caro que otro pero bueno también es lo que ustedes necesiten en ese momento y demás aprobado 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 aquí estos tres lo voy a ir apartando y luego los enseño todos a la vez otra cosa más bueno tenemos aquí tenemos aquí cobre cobre desnudo que ha sido envejecido a propósito con vinagre vemos que está igual o sea que te dañan en la piscina no porque esto es cloro con detergente desinfectante 20 minutos de una bestiaridad además y me se me fue la mano está exactamente igual cobre envejecido recuperado sea que este alambre es gratis no bueno es gratis ahí es que cuesta un trabajito recuperarlo qué es esto 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 es aluminio adonizado tenido y esmaltado recuperado de transformadores de alta de los microondas y como veis está flamante incluso el esmaltado que tiene bueno esto ya de fábrica es más bonito que el del latón pues nada queda aprobado lo mismo el cobre desnudo que el alambre adonizado teñido y esmaltado que son además reciclado lo pasamos a este lado este trocito también entro bueno continuamos que más aquí tenemos una marca muy barata las hay más barata ahora voy a enseñar una más barata aún y éste lo cogí sin estrenar y todo también está muy mojado como es normal esto es latón es un poco más durito que el cobre pero éste tiene mucha cantidad de zinc y por eso es menos verdoso que el que yo utilizo para ganchos es durito es muy apropiado para algo ya y como veis no le apagó no lo que tienes agua no le ha pasado absolutamente nada mirar la marca el del diamante es durito en ojo a las que tenéis problemillas que no es el más apropiado para vosotros a menos que sea para hacer argollas y os la haga alguien pues nada pues vamos a intentar ponerlo como estaba la cantidad de marcas que hemos metido ahí menudo batiburrillo esto no le va a gustar mucho a más de uno que vende alambre porque fijaos éste tiene un precio brutal no lo ponemos aquí qué más metimos bueno metimos más rollos de aluminio metimos más rollos de aluminio los de vara de oro y los de vara plateada esto ya os digo que al minio sólo le pasa algo por rosamiento o fricción o sea que si no digas que te ha salido un aluminio malo di soy muy bestia y yo me lo he cargado con el alicate y demás de acuerdo está pues como estaba está genial aprobado este es de la marca benecria pero vamos eso no es importante en el caso del aluminio hemos probado también a echar ya lo viste es de la marca perlejango vamos a mirarlo bien bueno yo veo que no le ha atacado es cobre de joyería y está bien lo que tengo dudas lo he comparado obviamente con el original bien aprobado no sé qué problema tiene con el alambre yo sospechaba de uno y ese precisamente es el que le ha atacado a los demás no aquí tenemos otro alambre también muy barato voy a abrir el rollo que está mojado claro normal este es fijaos se llama cooper o aire de 0 8 milímetros quedados con los envases y demás este es un buen alambre sino que tiene un color así más tostadito no es plata brillante como otros utilizamos y vemos que no le ha pasado absolutamente nada de nada está igual el jabón perfume hidroalcohol crema maquillaje lejía con detergente eso es una barbaridad no sabemos que podemos estar tranquilamente con estas pulseras con estos anillos sin problema ninguno la playa yo usaría aluminio pero bueno eso está muy bien otro otro que también es muy barato que viene en 10 rollos en fijaos hemos cogido aquí tres marcas muy baratas y a ninguna de las tres les ha pasado absolutamente nada esto se venden en el chino en paquetes de tres rollos pues mirad aquí tenemos el de un milímetro cobre de un milímetro vamos a ver si enfoca y no le ha ocurrido absolutamente nada está en perfecto estado de acuerdo así que aprobado aluminio lo que tiene mojado no está bien está bien color cobre y aluminio de barra qué más hemos metido aquí está todo mojado todavía lo puse encima de una gamosa por claro no voy a ser llores pero yo entero y secarlo entero lo pongo para que vaya chorreando tampoco es cuestión de guardar lo mojado en un plástico no como veis este alambre sigue flamante este ya lo sabía yo porque con este que este es el mismo no he andado con de todo el enviado el bate se ha hecho falta me he echado crema maquillaje de potingues todo y no le ha pasado nada ni tampoco a los avalorios ojo es importante eso también pues fijaos está flamante lo va a comparar con uno nuevo veis están exactamente iguales de acuerdo aprobado yo sólo sospechaba de uno sabéis y creo que ese es el que me ha jodido el alambre dorado de la misma marca veis yo ya sabía que éste no le pasaba nada aprobado os habéis sorprendido un poco cierto os habéis sorprendido porque muchas estáis siempre quejándose del puñetero alambre y ya me tenéis harta un poco por eso he hecho esto también bueno y por curiosidad mía no sólo por eso también por curiosidad mía qué más a bueno tenemos aquí y además lo vamos a comparar el alambre de la marca raya ya habéis visto ni es tan brillante como éste ni es tan grisoso como el otro veis es entremedio lo notáis no este de la marca raya perdón no si a ver voy a comparar ya no sé ni cuáles porque fijaos o se parecen tanto y sin embargo uno es muy caro y el otro es muy barato o sea que yo no comprendo a ver lo vamos a sacar del paquete del original no hace falta este este es el raya el que os he enseñado primero este es está igual está exactamente igual es muy buena esta marca siempre me ha ido bien estos rollitos tendrán como veintitantos años porque yo compré un lote brutal porque soy muy bestia y no sabía que iban caer tan fuerte en esta enfermedad y fijaos aquí están y tengo casi todos fuera no creáis que están así plastificados y demás y a mí nunca me ha pasado nada con este alambre la verdad sea dicha jamás me ha ocurrido nada de nada y con ninguno pero vamos si tiene veintitantos años tengo piezas al uso hecha de más de 20 años y no le ha pasado nada tampoco así que vamos a poner este rollo para que veáis la marca y apartamos este porque en verdad es igual no están iguales a probar que nos queda a fijaos este este es un alambre a ver vamos a colocarlo aquí para saber cuál es cuál que me dio pues se parece mucho si es este este es el mismo es este este lo aparto este lo aparto fijaos este lo he lavado y este no están exactamente igual es más si pongo las hebras aquí metidas se pierden se pierden en el rollo el color está exactamente igual 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 y ya la estoy leando aquí encima de este y este alambre cuesta baratísimo porque trae una cantidad de metros brutal es un kilo es de 0 8 milímetros más de en china o qué miedo china bueno hay de todo china está limpia pulcra más que el resto y como veis tiene una calidad para el precio que tiene pesa mucho y no sé si es 220 metros por ahí tiene una calidad extraordinaria lo lo que sí que hay gente que no le gusta pues que tiene un color diferente veis los colores son diferentes el pandas al es igual que le que este veis y luego tenemos el rayer que se queda entre medio entre uno y el otro este brilla más y tenemos este que este sí que tiene el mismo color pero es más duro tiene el mismo color es color platino en vez de ser color plata esterlina realmente la plata tiene un color intermedio ni es tan blanco ni es tan oscuro pero bueno ya veis que se ha quedado es igual voy a apartar el rollo y voy a enseñar este rollo para que veáis el original metí otro de metí otro dentro de de la marca bn crea está bien está perfecto y ya está y metí uno más que este es el que me ha jugado y yo ya lo sabía y yo ya lo sabía este está algunos toques se han puesto más oscuro realmente yo no sé si podéis apreciarlo bien con la luz de la cámara o no pero además no me gusta porque es hierro dicen que el cobre yo no me lo creo esto es muy duro esto es hierro coloreado y a mí no me gusta el aspecto que se le ha quedado veje esa mancha más oscura pues ahí es que se le ha ido el esmalte de acuerdo no sé si podéis verlo con la luz voy a ver si tengo aquí otro rollo porque metido para que lo veáis con más detenimiento aquí y ya mucho está muy bien pero a mí no como que no me convence probamos que tampoco le ha pasado una gran putada sino que yo sospecho de que esto es y eso esto es cierto cobreado y tiene alguna mancha así grisosa pero vamos poca cosa tampoco es que yo no lo apruebo porque es duro no por otra cosa se estropea un poquito pero vamos tampoco es una bestialidad en algunos toquecitos nada más puede ser una mala hornada lo va a dejar aquí y lo voy a poner en el lado que no pero porque no me gusta a mí más que nada y no me fío en no me fío del todo y nada voy a levantar la cámara para enseñaros todas las marcas de alambre que son buenísimas que no les pasa nada que cambia más el color que otra cosa este no este no este lo voy a quitar de aquí para que no lo veáis siquiera de a recordar la de la letra china a mí no me gusta es durísimo durísimo probamos yo sospechaba de que le iba a pasar algo y no veo yo tampoco un gran daño no veo un gran daño luego lo miraré con más detenimiento porque me pareció verlo unas manchas así que lo voy a apartar este de kilo ha quedado perfecto ya veis que no no tiene marca ni nada pone madre en china 0 8 que más que más nos ha salido bueno este tampoco le ha pasado nada tampoco le ha pasado nada a este alambio voy a poner este para arriba bueno otro que había por ahí también muy baratito este tampoco le ha pasado absolutamente nada tampoco a este que no es nada caro para nada no no es caro este alambre tampoco le ha pasado nada a este que además voy a comprar más está mojado todavía que además voy a comprar me gusta muchísimo más el color y todo lo veo más cubre pero eso ya es cosa mía tampoco es que diga yo a quemar no lo recomiendo porque a mí no me gusta de este voy a comprar más porque veo que es muy bueno pensaba que sí que le iba a hacer daño ya tenemos aquí el nuestro de siempre de la greca tenemos aquí uno plateado y yo no sé cuál metí porque están los dos iguales voy a poner aquí uno de los rollitos no hace falta que ponga los dos porque ya sabéis que es el mismo lo mismo el dorado que plateado este de perles hancón pues también está bien problema de esta tienda es que bueno algunos alambres están bien pero no metáis en avalorios y eso en esa tienda porque es los valorios son bueno los hay mejor cuando jale élite está mojado todavía creo que es mejor que le quite el precinto para que seque bien está flamante aún está 20 minutos es mucho no hay cosa real por favor aluminio no le ha pasado nada a ninguno de los aluminios que hemos metido ahí ni al de vara de oro ni otro tampoco le ha pasado nada al alambre gratis al alambre gratis no le ha pasado nada ni al cobre ni al aluminio adonizado y en maldad está esto es la punta que está estropeada de haberlo puesto en el tornillo ya habéis visto cómo se limpia pero está genial está en perfecto estado estos dos que son gratis estoy poniendo los baratos en la izquierda en bueno pues aquí va ya más este es el rayer tampoco le ha pasado nada pero os voy a poner mejor este para que podáis ver la marca de acuerdo que de problema con las marcas no ver y no le pasa nada joder si es que si tenéis un alambre que hay no colonia no esto no lo otro pues eso es una mierda yo soy cliente y no compro más ven y crea obviamente no le ha pasado absolutamente nada está aquí flamante y el latón que como veis sigue con el mismo color dorado verdoso que tiene siempre no que es para los ganchos antialérgicos y está esmaltado y nada y hasta aquí el tema de hoy alambres alambres alambre pues fijaos que mala suerte tenéis alguno o que bestia soy o no sé qué hacéis porque a los míos como veis no le ha pasado nada ni siquiera este que yo sospechaba un poco y tiene alguna manchita pero vamos tampoco es que que no que tampoco es para tanto es quizás sea mira fijaos y parece que es como pegamento en fin que eso es que soy muy bestia habéis roto el esmalte ahí apretando algo yo no sé qué cojones habéis hecho no le eche alcohol puro por ejemplo a las perlas y eso me comentaba una chica en la encuesta que la había le echó pero al cobrar una pelea se ha estropeado es mala no es mala no es buena y si buena porque las perlas no se le puede poner al con ni colonia ni nada porque pierde la capa brillante que tienen fuera la pierde no pongáis las perlas auténticas en alcohol por favor y si vais a lavar cuentas alambres o lo que sea por lo que sea cosa del virus o por lo que os dé la gana usa agua con jabón y ya está y no lo tiene porque pasa nada si le pasa algo pues reclamen no tengan miedo de reclamar pues hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un experimento extraño quizás un poco bestia no sé voy a levantar esto para que veáis mejor la fotografía y este ya sabéis que este no lo recomiendo por duro porque es muy duro y no me gusta y yo creo que cierro cobreado y no me ha gustado nada pero lo demás ya veis que absolutamente todo que a ninguno le ha pasado nada y que todo está genial pues nada si te ha servido este vídeo si te gusta este canal no olvides suscribirte darle y comentar comparte por favor eso es muy importante y el like también activa la campanita muchas gracias y hasta otra y